Siento que mi alma se quiebra en pedazos, ya pierdo la fuerza, también la razón por tu mal amor. Hoy me encuentro herido, triste aconcojado está mi corazón, ya para qué quiero así seguir viviendo, si ya no has matado toda mi ilusión. Si todo te di y te entregué mi vida y me estás matando con tu mal amor, con tu mal amor. Me hice después, porque te marchaste, sin decir por qué. Que no te ganas, por volver a ver, aunque me lastime tu mal proceder. Música Esto es mi salida, no encuentro el camino, desde que te fuiste solo hay soledad. Vuelve te lo pido, por Dios yo te suplico, devuelvele a mi vida la felicidad. Ya para qué quiero así seguir viviendo, si ya no has matado toda mi ilusión. Si todo te di y te entregué mi vida, si todo te di y te entregué mi vida, y me estás matando con tu mal amor. Con tu mal amor, me hice después, porque te marchaste, sin decir por qué. Me muero de gana, por volver a ver, aunque me lastime tu mal proceder. Música 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 Con tu mal amor, me hice después. Música 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 Música